Hola Celderos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo unboxing de la página de Fan de Zelda Perú. Y después de mucho, mucho tiempo, meses, después de meses, tenemos esta deuda pendiente de hacer el unboxing del monopolio de Legend of Zelda que se lanzó el año pasado. Y bueno, estamos acá junto a Marco Boro, yo soy Spectro y vamos a hacer el unboxing. ¿Qué puedes opinar sobre, en primera instancia, de este momento? Primero, jugarlo de una vez. Pobre, esto ha guardado meses. Y en verdad, es bastante interesante en ver más que nada cómo han adaptado las distintas propiedades y, por ejemplo, el arco comunal, cómo lo han adaptado para el universo celdero, ¿no? Bueno, muy interesantes también los tokens, cómo los han adaptado para distintos ítems que tenemos en los juegos. Ya no hay perro acá, pero tenemos la trifuerza. Claro, es cómo adapta Monopoly, digamos, todas las tarjetas. Yo jugaba más que nada el Monopoly, el peruano. Entonces, las estaciones, el ferrocarril, el Macaigado. Yo tengo uno que es antiquísimo en inglés y creo que es el más clásico. Una sola vez se juega el peruano. Pero es paja, cómo va adaptando para distintos juegos, para distintos países. Ah, una vez jugué uno también de Disney. Sí, era, pero no, de Disney World, en general, el un pasó por Disney World. Bien chévere también. Pero vamos, ahora vamos a ver cómo es que han adaptado todas las fichas, digamos, las cartas, las zonas, al universo de The Legend of Zelda. Entonces, empezamos. A ver, primero con el cútero. ¿Quieres hacerlo tú? No, no, ahorita lo rompo. A ver, primero con mucho cuidado vamos a cortar acá. Ya, ya hay una ropa de plástico. Bien. Oh, pobre. Wow, no puedo creerlo. Tantos meses ahí guardado. Y bueno, quitamos nuestro plástico. Y... Subas, me van a salir ahorita. ¿Estás tirado? Oh, supón que lo detalle la caja. Y bueno, Tenemos primero el tablero. Vamos a ver cómo es. Oye, es... Wow. Este es el tablero. Bueno, pues, acá tenemos las reglas básicas. De Monopolio y claro, pero está adaptado para esta versión. Con todas las imágenes, este... Los billetes que ahora son rupias. Y hay un modo de juego rápido. Es un juego que dura entre 60 y 90 minutos. Bueno, en verdad las partidas Monopolio pueden ser eternas algunas veces. Creo que lo único que quedó de un verdadero Monopolio es la cárcel. Ah, sí. La cárcel, la cárcel sí. El policía es el típico policía, todos los Monopolis no es un guardia de Hyrule ni nada. Y bueno, ahora las fichas. A ver, voy abriéndole fichas mientras que... Primero, las fichas son las igualito que las mismas fichas Monopolio de siempre. Están los hoteles y las casas. El color es el que varía. El color, sí. Porque antes eran rojo y verde. Rojos eran las casas y verdes los hoteles. Acá tenemos las casas verdes y los hoteles son como dorados. Y tenemos también nuestro par de dados también acá. A ver, este... Uy, están bien quedadas las rupias. Bueno, los billetes ahora cambiaron a rupias. Seguimos teniendo las mismas denominaciones. Una rupia, cinco rupias, diez, veinte, cincuenta, cien y quinientas rupias. Los colores también se mantienen. Luego, acá tenemos las fichas. Los token, digamos, con los que vas a poder jugar. A ver. Tenemos el hook shock. A ver, yo. Este es el hook shock. Tenemos el escudo de Hyrule. Que tiene una base para que cuando se pare se... Se luca. Se abre fácil, no tiene nada de abre fácil. Tenemos la resortera, el slingshot. De Link, niño. Tenemos la trifuerza. Tenemos también el arco y flecha. Y finalmente tenemos... Este es el boomerang. Y bueno, más que nada, esto serían todas las fichitas, digamos, de... Para que pueda jugar entre seis amigos. ¿Qué más tenemos? Las propiedades. Las distintas propiedades. Obviamente, igual mantienen el costo de renta, el nombre, cuánto cuesta poner una propiedad. Ah, y no, bueno, los nombres no son casa y hoteles, sino decu-sprouts y decu-trees. Los hoteles son decu-trees. Bueno, acá tenemos las cartas. En este caso, las han adaptado como cofre de tesoro. Y también, este, cada ayuda que te dan también está todo adaptado. Por ejemplo, tenemos una acá que dice... ¡Hey, listen! Navi te da un buen consejo. Puedes salir libre de la cárcel con esta carta. Después tenemos problemas con escúltulas. Pagas sin cuenta. Y después tenemos dos tiendas. La tienda de bombas. Si tienes la tienda de bombas, dice... La renta que vas a cobrar si alguien cae en tu propiedad. Es cuatro veces el monto de... Digamos, el número que te sale de tirar los dados. Si Marco Oro cae en mi tienda de bombas, tiene que tirar los dados. Y ese número multiplicado por cuatro es lo que me tiene que pagar. Y de igual manera, es en la tienda de pociones. Aquí está la tienda de bombas y la tienda de pociones. Luego tenemos las otras cartas. Son botellas vacías. También son distintas situaciones de cada juego. Por ejemplo, tenemos... Skull Kid te engañó nuevamente. Paga quince. Estas dos son las propiedades más caras. Es el Templo del Tiempo y el Castillo de Hyrule. Bueno, tenía que ser, no, era... Claro, el Templo del Tiempo vale doscientos rupias. Y Hyrule Castle ciento setenta y cinco. Pero cuando es tu propiedad y tienes un hotel... Un Deku Tree, perdón. Si alguien cae, en tu propiedad tiene que pagarte dos mil rupias. Entonces, el Templo del Tiempo es la propiedad más cara de todo el juego. Al menos ya tienen una idea. Tiene sentido, en cierto modo. Es el portal, el portal por el que viajas. Y bueno chicos, eso fue todo. Espero, esperamos que les haya gustado el unboxing. Estén atentos a nuestra página de YouTube que estaremos lanzando próximamente nuevos videos, tanto de unboxings. Y por otro lado también tenemos un evento. Sí, este fin de semana del 26 y 27. Vamos a estar en el N-Word Festival. Vamos a tener ahí bastantes... Exhibición. Vamos a exhibir algunas cosas. Vamos a hacer demo de Hyrule Warriors. Y también vamos a hacer un demo de Four Swords Adventures. Para los que no saben cómo se juega. Es con el Game Boy Advance conectado al GameCube o al Wii. Entonces estén atentos. Vamos a hacer juego libre para que puedan probar todos ustedes. Y bueno, nuevamente están invitados a ese evento. Y no se olviden de seguirnos en nuestra página de Facebook, de Twitter, de YouTube. Y también en nuestra página web www.fansdecelda.p Y bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias a todos por ver este video. Y nos vemos en el siguiente. Nos vemos.